¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? ¿Cómo se celebra el Centenario de la Revolución Bolchevique? El gran problema es que ni el liberalismo ni el comunismo tienen todas las soluciones. El gran error de ambos sistemas políticos, ideológicos y también desde el punto de vista del management, es intentar dar soluciones simples a problemas muy complejos. El gran error del liberalismo y del comunismo es entender a la persona como una realidad simple. En un estudio que publiqué hace más de 20 años, en este caso sobre Hayek y sobre todo sobre uno de sus libros, La fatal arrogancia, recojo cómo tanto Lenin como Hayek emplean una misma expresión al hablar de la persona y la califican como un elemento anónimo de un sistema productivo. Cuando uno parte de esos cimientos ideológicos, el error está absolutamente asegurado. Dicho de otro modo, el comunismo tiene que repensarse en sus cimientos y el liberalismo también. ¿Qué es el libro de los comunistas? Contrastados, he hecho un estudio en el que he verificado fuentes, he acudido en muchas ocasiones a fuentes primarias y yo creo que es un libro dirigido a cualquier interesado en la situación económica, política, social en la que vivimos y sobre todo que ande buscando sistemas de gobierno adecuados para sus organizaciones.